Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que mires, no me voy pa' ti por miles Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que mires, no me voy pa' ti por miles Permita que me arrepienta, oh, mi bella cenicienta Me rodilla mi presencia, sin docencia fue mi ofrenda Tu verás, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que mires, no me voy pa' ti por miles Que noches, que noches tan bonitas, las tardes y las mañana En el fondo de mi corazón, Dios bendiga a Cali ahorita Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que mires, no me voy pa' ti por miles Un clásico en el pascual, adorado de mujeres sin par América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar Y no, 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 que no, 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 que no, 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 no Que todo el mundo te mime, se los estoy pa' que mires, no me voy pa' ti por miles Baranquilla puerta de oro, barranquilla puerta de oro Baranquilla puerta de oro, barranquilla puerta de oro Me voy pa' ti por miles, no me voy pa' ti por miles El mundo te cante, que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que mires, no me voy pa' ti por miles A mí ya siento tu aroma, cualquiera gusto razona Que Cali, Cali, señoras y señores, lo demás es lo más Lo más, lo más, lo más, lo más bonito Vámonos, Cali es Cali, otra vez, lo demás es lo más, lo más Camila Vení, 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 vení Cali Chiqui, chapi, yungo A caballito Yungo camina L давно Coro ple Acá yungo Polo condensado Yunga Pepe Yunga Pl 보여� Ay, hel Vení, 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 vení Y sigue la rumba, vamos, vaya Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere, qué buena está la fiesta Qué buena, qué buena, qué buena